La Argentina detectó ya desde hace varias semanas, meses, variantes que se habían anunciado que estaban circulando en Europa y en el resto del mundo. El sistema de vigilancia de todo el país está atento a que se puedan captar estas variantes. Lo que hace el sistema de vigilancia es detectarlos, enviarlos a los centros nacionales de referencia para que se las pueda hacer la secuenciación genómica. Eso lleva su tiempo y así saber qué variantes están circulando en el país o qué otra variante puede surgir. Porque puede surgir, este virus ha demostrado ser relativamente cambiante a lo largo del tiempo. Bueno, se han detectado en personas que provenían del exterior dos casos de una variante del Reino Unido. Evolucionaron bien, están bien, hicieron la cuarentena, están dados de alta. Probablemente detectemos más casos, el sistema de vigilancia funciona bien. Por lo tanto, deberíamos estar más preocupados en tomar las medidas de prevención, de precaución, dado que están circulando variantes de distintas cepas en todo el mundo. Debemos cuidarnos mucho más. No confiarnos, situaciones están pasando muy, muy, muy complicadas. Brasil, Chile, si son países vecinos y otros más, por mencionar, digamos, algunas del norte. Por lo tanto, debemos de cuidarnos más. O sea, prepararnos para una posible situación que esté mucho más complicada. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta siempre, o sea, no focalizarnos solamente en el COVID. Las otras enfermedades siguen mostrando su tendencia, su frecuencia habitual. Por lo tanto, las vacunas de los niños deben estar completas. Los controles de las personas por su hipertensión, por su diabetes, por su situación de peso deben realizarse en forma periódica. Y cuidar y estar atentos a todas las recomendaciones que se hacen en cada casa.